Música En la conmemoración de los 10 años de funcionamiento de la emisora Radio Universidad Surcolombiana 87.9 FM Se realiza un programa de 6 horas en el cual participaron personajes importantes en la creación y formación de la misma Caracterizada por ser la radio de pensamiento universal Música Estamos celebrando 10 años de la emisora Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM Esta emisora nació como un proyecto comunicativo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Y con el impulso de varios profesores de la misma que en su momento imaginaron un medio comunicativo Que llegara a toda la comunidad de la universidad y los medios circundantes de la misma Música Tuvimos la posibilidad de ingeniar, planear y estructurar un programa de 6 horas En donde se invitaron o en donde se invitó mejor a diferentes personas Que han hecho posible que la emisora de la Universidad Surcolombiana esté en funcionamiento La importancia de la emisora de la Universidad Surcolombiana Radica particularmente en ser un escenario que permite a la institución desde sus unidades académicas Desde sus unidades administrativas Además de diferentes unidades que se ocupan del tema de bienestar Divulgar, compartir con las audiencias o con las personas En donde llega la señal irradiada y a través de redes sociales y a través de nuestra señal en internet Esos contenidos particulares y propios de esas unidades académicas, administrativas y de bienestar institucional 10 años, 10 años que bien, que suenan a poco Pero 10 años que han sido de un largo recorrido Desde el punto de vista de la evolución de la emisora De ser un simple proyecto Una imaginación de quienes crearon este proyecto Hacer hoy una realidad, una realidad contundente Una realidad que tiene un reconocimiento en la región Que entre otras cosas, vale la pena decirlo Tiene uno de los, como emisora Uno de los más altos índices de audiencia a nivel de la ciudad de Ney ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.